¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Samaya y el día de hoy vamos a revisar un par de figuras NECA de hecho aquí. Vamos a checar tanto la versión normal y también la versión exclusiva de Shout Factory, la cual fue limitada a tan solo 4.000 piezas, por lo que es una figura algo complicada de conseguir. De hecho sí pude hacerme con una copia, pero lamentablemente todavía no me llega. Sin embargo, gracias a nuestro amigo Tony que también pudo conseguir una copia, nos prestó ambas piezas para no retrasar más este video y que puedan verla a detalle por si alguien gusta adquirir esta versión exclusiva, aunque reitero que es algo complicada de encontrar y obviamente su costo es algo elevado. Pero bueno, ya veremos si vale la pena pagar esos preces inflados. De momento empezamos con este video y pasamos a revisar las características de los empaques. Realmente la versión regular venía en un blister transparente con una tarjeta de cartón. Sin embargo, en este caso ya no contamos con él. Y por otro lado, los choquis rostizados no venían en blister, así que solo nos enfocaremos en las cajas de los muñecos. Como ambos empaques son muy similares, los vamos a revisar lado a lado. En este caso tenemos réplicas de la caja original del muñeco, las cuales están bastante geniales. Me encanta cómo el empaque de la versión exclusiva viene con efecto de quemaduras. Hasta arriba trae el nombre de los muñecos Good Guys, seguido por la frase, él quiere ser tu mejor amigo. Luego vemos la ventana por donde podemos ver la figura y en la parte inferior vemos algunos accesorios con los que se promocionaban los muñecos en la película y también la recomendación de edad. Ambos laterales son muy parecidos. Traen nuevamente el nombre de los muñecos, algunas imágenes de las distintas profesiones de los Good Guys y hasta abajo vemos los logos tanto de NECA como de Real Toys. En la etapa superior nuevamente vemos el logo de los Good Guys y la recomendación de edad. Por otro lado, la etapa inferior sí varía un poquito. En ambos casos vemos los créditos, los logos de NECA y Real Toys y el código de barras. Sin embargo, la exclusiva también incluye algo de copyright, los logos de cuatro películas de la franquicia y también el logo de Scream Factory. Y por último, la parte posterior de ambas versiones son exactamente igual al empaque original. Traen el nombre y la frase, una imagen del personaje, otra frase que dice, hola soy un chico bueno, vamos a jugar y también trae algunas cuantas huellitas. Ahora sí, pasemos a sacarlos de los empaques. Y aquí tenemos estos Chucky listos para perseguir a Andy. Anteriormente ya había visto la versión regular de este Chucky, pero no me había gustado mucho y de igual forma la escala no me convence del todo. Por lo que lo había dejado ir, sin embargo siempre había querido una versión del Chucky rostizado. Y al ver esta versión, tuve que conseguirlo sí o sí. Ahora siento que también tendré que conseguir la versión regular para posarlos juntos, aunque ahí también tengo la versión de Mayfix, la cual parece que tiene el mismo tamaño. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. De momento pasemos a revisar los accesorios que vienen incluidos con estas versiones. Como pueden ver, ambas versiones vienen con muy pocos accesorios. Y en el caso de la versión exclusiva, solo incluye el cuchillo, por lo que es un punto negativo. Lamentablemente a Tony se le perdió el cuchillo de la versión regular, por lo que no podré mostrarlo en este video, pero básicamente es el mismo que trae el exclusivo. Así que ese lo vamos a ver al final de esta sección. El primer accesorio con el que viene la versión regular es un cuchillo algo genérico. El mango es de color café con algunos puntos de color plateado al igual que la hoja. Hubiera preferido que incluyeran algo más representativo de las primeras tres películas, pero bueno. Después tenemos el martillo oficial de los Good Guys que utiliza Chucky para pegarle a Maggie en la primera película. Tiene muy buen diseño, el mango aparenta ser de madera y trae el logo de los Good Guys pintados en él. Se ve bastante bien. También cuenta con el bat de baseball con el que le pega a Andy en la cabeza casi al final de la primera película. Este es un poco más simple que el martillo, pero al menos el color le ayuda bastante para que parezca que está hecho de madera. Y como les comenté anteriormente, ambas versiones incluyen el cuchillo característico de Chucky, el cual está bastante genial. Siempre me encantó el diseño de este y es una lástima que casi no lo hayan vuelto a utilizar. Si mal no recuerdo, solo lo volvimos a ver en un flashback de la serie. En fin, lamentablemente el Chucky rostizado no trae más cosas aparte de este cuchillo. Pasemos con el esculpido y empecemos con la cabeza de la versión regular. En este caso solo contamos con una cabeza con una expresión de furia. El esculpido es bueno al igual que el color, pero realmente no me convence del todo. Siento que se ve un poquito extraño y este es uno de los factores que me hacen no querer adquirirlo. Por otro lado el cabello sintético, el cual se me hace buena idea, pero lamentablemente este se puede dañar con mucha facilidad y peinarlo puede ser un dolor de muelas. Estuve intentando peinarlo para que se vea bien para el video, pero nomás no pude dejarlo bien y preferí dejarlo así ya que no es mío y no quiero dañarlo. Ahora pasamos con el cuerpo. Primeramente vemos que el cuello es una pieza independiente de la cabeza, pero el color no coincide con el de la cara. Al menos esto no es algo muy visible. Con respecto a la ropa vemos que es tipo Claude. Los que ya me conocen saben que no soy muy fan de estas figuras de NECA, pero en este caso se me hace que se ve bastante bien. Tiene buen diseño y se ve muy bien representado. Por aquí vemos un par de botones de color rojo y tiene simulada la bolsa del pecho donde trae el logo de los Good Guys. También podemos apreciar muy bien todos los detalles del overall como los conjuntos del vaquero, constructor, bombero y demás. Por otro lado el suéter se ve bien, pero siento que los brazos están muy largos y solo cuenta con un par de manos para sujetar objetos. Por detrás se ve bien. Vemos que el suéter se cierra por medio de un velcro. Los tirantes son cruzados y me agrada cómo queda el pantalón en comparación a la versión de Medifex. En las piernas se generan bastantes arrugas. Por enfrente igual tiene bastantes arrugas. Se ve bastante bien. Y hasta abajo vemos sus zapatos de color rojo con blanco típico de los Good Guys. Se ven bastante geniales. Ahora es el turno de la versión exclusiva. Ya me imaginaba que solo traería una cabeza, pero para el tipo de versión es más que suficiente. Personalmente me encanta cómo se ve y siento que les quedó muy parecido a cómo se ve al final de la primera película. Toda la cabeza está completamente quemada. Solo podemos apreciar bien el ojo derecho y de este mismo lado trae un agujero por el cual podemos ver a través de él. Otro detalle es que este no cuenta con el cabello sintético, sino que ahora es de plástico, el cual siento que está muchísimo mejor. Y ya para finalizar pasamos con el cuerpo de esta versión, el cual está bastante brutal. Igual es tipo clod, pero viene completamente quemado y roto. Aquí el cuello es parte de la cabeza y también tiene el mismo acabado. Con respecto a la ropa, vemos que tanto el suéter como el overall traen este efecto de quemaduras. Obviamente no podemos apreciar muy bien los detalles del overall, pero sí viene rasgado de varias partes, lo cual mejora el efecto de daño. Igual el suéter viene con estos efectos y en algunos puntos podemos ver partes del cuerpo de color negro. Con respecto a las manos, se ven bastante geniales. Se pueden apreciar algunos detalles de color plateado, tal como se ve al final de la primera película. La otra mano también viene igual. Me encanta que cada una tenga su propio diseño, tanto en el dorso como en la palma y en los dedos. Igual la parte posterior se ve muy bien. Tiene otro agujero por donde podemos ver un poco sus nachas. Las piernas también se ven muy bien. Se generan algunas arrugas y trae más agujeros. Siento que las piernas quedan bastante flojas. No sé si se le hayan aflojado a Tony o si vengan así, pero ya lo comprobaré cuando me llegue el mío. Por enfrente seguimos viendo mucho daño. Y hasta abajo vemos sus zapatos. Aunque se ven totalmente de color negro, sí se puede apreciar el color rojizo debajo de este efecto, lo cual me agrada muchísimo. Articulaciones. Básicamente ambas figuras tienen los mismos puntos. Cuenta con articulación en la cabeza. Puede girar 360 grados. Tienen buen movimiento. El rango para voltear hacia arriba está algo limitado. De igual forma hacia abajo. Los brazos alzan muy bien. Podrían girar completamente, pero la ropa lo impide. Sin embargo, tiene muy buen rango. Rotación en el bícep. Articulación en codos. Alcanza los 90 grados. Articulación en las muñecas. Pueden girar. Articulación en la cintura, pero están bastante limitados. Al menos el rocizado tiene un poco más de movilidad. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente. De igual forma hacia atrás. Con respecto al split no está tan mal para ser tipo club. Rotación en el muslo. Articulación en rodillas. Están casi los 90 grados. Y articulación en los tubillos, pero también están algo limitados. Y ya para finalizar les dejo la comparativa para que puedan apreciar mejor sus tamaños. En este caso tenemos a nuestra izquierda la versión Ultimate de NECA y a la derecha vemos la versión de Mayfix que reseñé hace unos meses. Como pueden ver ambas versiones son mucho más grandes que la Ultimate, por lo que no quedan muy bien con otras NECAs de este tipo. Sin embargo, estos chockeys tienen una escala muy similar a la Mayfix, por lo que quedan muy bien junto a esta. Creo que ya no voy a adquirir la versión regular ya que puedo posarlo junto a este y se ven muy geniales. Estos chockeys miden aproximadamente 14 centímetros de altura. Sinceramente quedé fascinado con la versión exclusiva. Sin duda a NECA le echó muchas ganas para que el esculpido quedara lo mejor representado y en mi opinión sí lo lograron. Sin embargo, la versión normal no más no me termina de convencer y viendo la comparativa con la versión de Mayfix siento que no me hará falta. Lo que sí me hubiera gustado es que el rostizado trajera más accesorios, aunque realmente ya no había muchas cosas diferentes que lo pudieran incluir, ya que al final de la película solo usa el cuchillo y tanto el bat como el martillo no tienen mucho sentido que fueran incluidos. Personalmente siento que es una pieza que no puede hacer falta en la colección de cualquier fan de Chucky, pero ser una figura limitada a tan solo 4 mil piezas complica que todos podamos hacernos con una, y es totalmente seguro que será una de las piezas más cotizadas de las NECAs de Chucky. Eso si no deciden lanzarla de manera masiva, pero no sería la primera vez que no lo hacen. Si eres fan de esta franquicia, esta versión exclusiva es una pieza obligatoria para incluir en la colección. Y bien amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado, si fue así regálame un comentario y un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao. Andi, no, 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 no,